Presentación, ¿eh? ¿Cómo le va? Bienvenido, Talvi. ¿Qué tal, Soledad? Cristian, Nico, gracias por la invitación. Bueno, ya hay disparaba, Leo, desde la pantalla varios de los temas que estaremos abordando esta mañana, pero vayamos de lleno al principal que tiene que ver con estas declaraciones que suscitaron tanta polémica referidas al desempleo y a las cifras que, por un lado, maneja usted y que son las oficiales, en definitiva, más allá de que sean las del Frente Amplio, donde dice que, en definitiva, habría mucho más desempleo de no ser por estos puestos estatales que ha dado el Frente Amplio en este periodo de gobierno. ¿Qué ha pasado con esas declaraciones, Talvi? Así es, Soledad. Los datos del INE no están en cuestión. El INE usa la metodología correcta y no estamos cuestionando la integridad de nuestras cifras, que por suerte son confiables. Los datos del INE muestran que el desempleo hoy está en el 9%. El Frente Amplio, cuando llegó al poder, estaba en el 12%. Pero resulta que en ese mismo periodo del Frente Amplio se crearon 70.000 empleos públicos. 70.000 empleos públicos que, si uno excluye de esas cifras, la tasa de desempleo real es del 13%. Dos dígitos, dramática y más alta que la que el Frente Amplio tomó cuando llegó al poder. ¿Por qué esos 70.000 empleos públicos dan una sensación artificial de desempleo más bajo? Porque esos empleos públicos que se crearon, no hay recursos genuinos para poder pagarlos. Los estamos pagando a punta de endeudamiento. Así que eso es una situación que, a punta de endeudamiento, generamos empleos sin recursos genuinos para poder generarlos y creando una sensación artificial de que el empleo es más bajo que lo que en realidad es. Salvi, ¿usted separa allí lo que es la creación de nuevos empleos de aquellos contratos que estaban en un régimen de irregularidad o de informalidad y que pasaron a ser contratos formales? Acá hubo un aumento de 70.000 vínculos laborales durante la gestión del Frente, que dicho sea paso, 50.000 ocurrieron durante el gobierno del ex presidente López. Pero incluye la formalización de trabajadores. Se incluye todo aquello que al formalizarse... ¿No debería ser visto como algo bueno, algo que está irregular pasarlo a un contrato formal? Yo creo que algo debe ser visto como bueno si cumple con dos condiciones. En el empleo público y por ende en el uso de los dineros de los contribuyentes para generar esos empleos. Uno, que los recursos existan, no existen. Nos estamos endeudando para poder pagar por esos empleos. Estamos comprometiendo la solvencia fiscal y el crédito del país. Estamos generando atraso cambiario por el déficit fiscal que tenemos y poniendo contra las cuerdas a la producción nacional empresas que cierran y se achican 60.000 empleos privados que se perdieron en los últimos 5 años. Y lo segundo que debe cumplirse, Cristian, es que si generamos más empleos, un aumento de 30% en la plantilla de trabajadores públicos, lo que querríamos ver como contrapartida es que tenemos mejor educación, no es el caso, la deserción sigue altísima, la calidad de los aprendizajes ha empeorado, que tenemos más seguridad, no es el caso, vamos a batir el récord de homicidios y de rapiña. Es una falta de respeto al contribuyente. Redimensionar de esa manera el Estado sin lograr resultados en materia de cosas tan concretas como mejor educación o más seguridad. Y encima los estamos financiando a punta de endeudamiento porque no hay recursos para financiarlos. Muchos economistas salieron al cruce de sus declaraciones y se sorprendieron, de hecho, justamente por la lectura que hace como economista de esa cifra de desempleo. Creo que tenemos algunos tuits también para compartir a propósito de opiniones que rápidamente se hicieron conocer a través de las redes sociales. A ver si los podemos leer. Bueno, acá tenemos el economista Gabriel Odone que dice... P. McAfee publicó en 1983 el documento American Economic Growth and the Columbus Voyage, y ahí dice el crecimiento de la economía americana y el viaje de Colón. En él se pregunta, ¿qué habría pasado si el mundo fuera plano y Colón se hubiera caído por el borde de la tierra? Advierte con ironía sobre disparate de los análisis contrafácticos. Bueno, el contrafáctico, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido así? Me hubiera gustado que Gabriel Odone, mi colega, quien respeto y aprecio, hubiera hecho argumentos que vayan más allá del adjetivo y la ironía. Yo soy profesor de la Universidad de Columbia de Nueva York, tengo credenciales, así que puedo discutir a nivel con cualquiera. Yo acá estoy diciendo algo que es sensato y que cualquier ciudadano puede entender. Acá se crearon, se está bajando artificialmente el nivel de desempleo, que está bien medido por el INE, simplemente porque hemos contratado 70.000 puestos públicos para los que no hay recursos genuinos y a punta de endeudar al país. Nosotros lo que vamos a hacer es poner en marcha a la economía privada, poner en marcha a la producción nacional devolviéndole rentabilidad y competitividad para generar empleos genuinos y perdurables, no creando una situación artificial, creando empleos con dinero que no tenemos y que estamos pidiendo prestado hasta que nos dejen de prestar. Yo a Ernesto lo entrevisto hace muchos años y creo que le consta mi respeto y hasta mi admiración por las credenciales que menciona. Realmente a mí me sorprendió el tuit porque considero que se toma un dato aislado y se sacan conclusiones que, insisto, desde mi valoración, no con la formación y no con las credenciales que tiene usted, son cuanto menos antojadizas. Y paso a explicar. Entiendo lo que usted menciona acerca de lo que sería el desempleo sin los 70.000 puestos de trabajo. Ahora, la primer pregunta que me surge es, ¿se puede tener una mejor educación, una mejor policía sin contratar gente? Y usted me va a hablar de los resultados, pero yo le puedo hacer la pregunta, también contrafáctica, ¿qué hubiera pasado si no se hubieran contratado esos policías? Porque de los 75.000 puestos que usted dice que hay en el trabajo, después en el Frente Amplio dicen que son 65.000. No quiero ni entrar en esa discusión. Hay 60.000 que son para seguridad, para salud y para educación. Así como usted dice, los resultados no son los que esperamos todos, yo le pregunto, también nos podemos plantear la hipótesis de qué hubiera pasado si esas personas no se hubieran contratado. Y lo otro, ¿tenemos que esperar a tener presupuestado para poder contratar a un profesor? ¿Para poder incrementar la cantidad de policías en la calle? ¿O eso es una función del Estado que el país tiene que desarrollar y tiene que ir adelante, más allá de si tiene 10 pesos más o 10 pesos menos la caja? Nosotros vamos a tener que redimensionar el Estado, porque este Estado que tenemos no lo estamos pudiendo financiar, estamos endeudando al país, nos vamos a meter en problemas, porque finalmente, Nico, el crédito se acaba. Nos estamos endeudando a razón de 2.500 millones de dólares por año, porque no llegamos a fin de mes. Entonces, esa es una realidad, y quien piense que esta realidad puede continuar, está engañando a la población. Entonces usted tiene que decir claramente que va a contratar menos profesores para la educación, menos... No, 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 Nicolás, nosotros lo que dijimos es que vamos a no reponer vacantes por los próximos 5 años. Se jubilan y fallecen 9.000 personas por año de manera tal de que vamos a tener que redimensionar la plantilla de funcionarios. Luego, el gobierno, gobernar implica priorizar. Para nosotros la educación y los niños vienen primero, con lo cual vamos a darle fuerte prioridad a la educación. Eso implica que vamos a tener que decidir cómo asignar el presupuesto a las áreas prioritarias dentro de un marco de un presupuesto responsable que podamos financiar y procurando que a eso apuntamos a mejorar los servicios del Estado. En las empresas del Estado, nuestra estimación es que hay 1.200 millones de dólares de sobrecostos, Nicolás, por el manejo político, por la incompetencia, por el amiguismo, por el acomodo. Así que tú podés ahorrar 1.200 millones de dólares... El 80% son contrataciones para esas áreas sensibles. ¿Cómo piensa usted hacer los 136 liceos de tiempo completo sin contratar profesores? Y le quiero decir, ya plantear también, con el asunto de las intendencias, ¿cómo va a ser usted para el gobierno central? Porque en esos 75.000 están contemplados ingresos en las intendencias. Las intendencias tenemos mecanismos, es más difícil, también estuvieron involucradas en este aumento enorme que hubo del funcionariado público, simplemente porque tuvimos una bonanza extraordinaria entre 2004 y 2013 porque los precios de los productos agropecuarios que producimos y vendemos valían oro. Bonanza que tuvo Argentina, que tuvo Brasil, que tuvo Paraguay, que tuvo Bolivia, que tuvo Perú, que tuvo Colombia, que tuvo Chile. Menos Venezuela que hizo lo necesario para destruir su economía, todos los demás volamos por 10 años. Esa bonanza fue un espejismo, fue a golpe de buena suerte, abundaban los recursos y gastamos en cosas que hoy no podemos financiar. Las intendencias también van a tener que someterse al mismo régimen y vamos a usar todos los mecanismos a nuestro alcance para redimensionar también el tamaño de las intendencias. Nos dicen los propios intendentes que ellos podrían perfectamente cumplir los mismos servicios con la mitad del personal. Así que aquí nuestra tarea, y es la que estamos haciendo con Anilene Servino y el equipo económico, es cada programa de gobierno lo vamos a analizar sobre esta base. Este es el objetivo que tiene que cumplir, las metas que tiene que cumplir. Estos son los recursos que necesita para cumplirlos, esto es el costo que tiene este programa. Luego vamos a evaluar, que hoy no se hace, si se obtuvieron los resultados que se buscan y si se obtuvieron a los costos que esos resultados deben obtener. Pero si no se obtuvieron, entonces hay un mecanismo de retroalimentación para corregir. No podemos seguir trabajando con presupuestos que lo único que hacen es tomar un programa, agregarle el IPC y seguir para adelante sin saber qué impacto está generando y si está generando un impacto de manera que es costo efectivo para la sociedad. Tenemos que recuperar un poquito de respeto por el dinero de los contribuyentes. Necesitamos un Estado que tenga dimensiones adecuadas para proveer mejor los servicios que tiene que proveer. También, volviendo a la cifra de espejismo que dice usted que se maneja a nivel oficial, también muchos cuando hablaron de inconsistencia técnica de esas afirmaciones que usted hizo, se preguntan, muchos de esos empleos públicos no están también en el ámbito de lo privado? Y pongo justamente el ejemplo de los profesores, ¿no? ¿Cuántos profesores empleados en lo público también trabajan en lo privado? Y que perfectamente podrían no entrar en esa, digamos, clasificación que hace usted de empleos estatales que han bajado el guarismo del desempleo. Podrían superponerse perfectamente también. Por lo de la inconsistencia técnica digo que tanto se ha criticado. No hay una inconsistencia técnica. Acá estamos diciendo algo muy simple. Si esos 70.000 empleos que no teníamos dinero para financiar y que se crearon a punta de endeudamiento de manera irresponsable, no se hubieran creado, entonces el desempleo hoy es de 13, no es de 9. Eso es todo lo que estamos afirmando. Se crearon sin recursos de manera irresponsable. Toman en cuenta otras variables. Ernesto, es discutible eso también, porque si un auxiliar de servicio estaba trabajando en una escuela, contratada por la Comisión de Apoyo, no está desempleada. Y sí pasa a ser un vínculo con el Estado, porque se la regulariza y se la incorpora como funcionaria pública. Si tiene un vínculo parcial, estaría subempleado, porque estaría trabajando menos tiempo del que debería trabajar. No, no, se regularizó la situación. Acá creo que lo importante a rescatar para que el ciudadano lo entienda es que el modelo del Frente Amplio fue crear empleos públicos con plata que no tenemos y endeudarnos. Nosotros lo que queremos es poner en marcha la economía y la producción nacional para crear empleos privados, genuinos y duraderos. No podemos desarrollar el país a punta de generar empleos públicos que no tenemos plata para pagar. No es un modelo de desarrollo sostenible que tenga ningún futuro. No, pasemos a otros temas que también igual vinculan a lo económico porque está su interés específico de querer debatir con Astori. Astori es que usted ha emplazado como una figura de gran respeto suyo dentro del Frente Amplio y de hecho ha querido hacer una diferenciación importante con otras figuras dentro del Frente Amplio, como Astori, digamos, alguien de contención de todo lo que ha sido la política económica de estos últimos años y de logros en definitiva también. No, entonces le pregunto por eso, el interés de debatir con Astori y por qué con Astori que usted lo ha adjudicado... Porque el Ministro Astori planteó la posibilidad de debatir, fue él que lo planteó. Como él lo planteó, nosotros aceptamos gustosamente la posibilidad de hacerlo y pusimos a nuestros comandos en contacto. Hay buena voluntad de ambas partes de debatir, hay un tema de fecha porque como nosotros aspiramos a estar en los debates presidenciales con el doctor Lacalle y el ingeniero Martínez, queremos hacerlo ahora con el contador Astori. ¿No le ha respondido todavía? No después, todavía no estamos pudiendo fijar fecha. El contador Astori prefiere más tarde y yo prefiero más temprano porque si después voy a estar involucrado en los debates presidenciales que por respeto a la ciudadanía nosotros vamos a reivindicar ese derecho porque el Partido Colorado está en zona de balotaje, es uno de los finalistas y por ende en los países donde hay cultura de debate, los que debaten son los finalistas y acá hay 3 finalistas, no hay 2. Entonces, o hay 3 debatiendo, o hay 3 debates, o no hay ninguno. Lo que no se puede es simular que el tercer finalista no existe porque creo que la ciudadanía merece ese respeto. Ahora, con el contador Astori el debate me parece particularmente interesante porque aunque no es candidato, le sobra estatura presidencial, pero además porque podemos debatir nuestro diagnóstico de la economía que difiere porque él está presentando algo color de rosa que dista mucho de ser lo que es y lo que la gente siente que es, porque esto no es como lo describimos sino como la gente lo siente, y porque él está planteando un modelo y un proyecto de país que dista del que estamos planteando nosotros y que tuvo la oportunidad de poner en marcha durante 15 años y lo que no se hizo en 15 años probablemente no se haga en los próximos 5, por eso es que es necesario un cambio que presente un proyecto alternativo y que le permita al país encarar los desafíos fundamentales que tiene para el porvenir, que es poner a la economía de pie y una transformación educativa que empiece a revertir la fractura social y a darle oportunidad a nuestros hijos de poder insertarse con posibilidades en la sociedad del conocimiento. Antes de la siguiente pregunta, ¿estado sanitario de Ernesto Talvi? No, no, ya. Ya está, o sea, ¿está reinserto en campaña a plena? Fue una contractura que me apretó un nervio, es muy dolorosa, pero no tiene ninguna importancia, había que desinflamar el nervio, eso lleva unos días, yo estuve trabajando todo este tiempo en la sede de Ciudadanos, lo que no podía era tener apariciones públicas al ritmo que lo venía haciendo, ahora ya estamos de nuevo en la cancha. Y después de haber visto algunos sondeos de opinión pública o intención de voto, para un candidato nuevo, ¿no puede ser contraproducente perder visibilidad en este tramo de la campaña? Mire, siempre me decía el médico que esta contractura con afectación del nervio era una lesión típica de futbolistas de alta competencia. Así que dije, bueno, la política, la campaña presidencial es como la Champions League de la política. Sí, en realidad volvió como tenista, porque está devolviendo saque para arriba y para abajo. Obvio que si uno no está jugando, el equipo se resiente. Pero ¿qué vamos a hacer? Estaba lesionado. Pero entonces atribuye que puede haber una relación. Puede haber, pero mire, mirá, Cristian. Cifra, que publicó la encuesta ayer, recién me crucé con Mariana y estuvimos conversando. Mariana Pomies, directora de Cifra. Mariana Pomies de la consultora Cifra. La intención de voto del Partido Colorado en julio del 2008, 2018, perdón, era de 4%. 4. Un mes antes del nacimiento de Ciudadanos. La lista 600. Un mes antes de la renovación del Partido Colorado. Hoy, tomemos el dato que dio ayer, cifra, es 18%. 14 puntos porcentuales de crecimiento. Es el crecimiento más espectacular de todos los partidos que andan en la vuelta. Ahora, las cosas no son lineales. En esa tendencia a la suba hay momentos en que puede haber una pequeña baja. La hubo en abril a mayo de previa a la interna. En el mes antes bajamos 3 puntos en la intención de voto. Después subimos 7. Ahora bajamos 3. Y yo creo que de aquí al 27 de octubre, cuando la gente termine por conocer nuestro proyecto de país, nuestro programa de gobierno que es vanguardista, que es moderno, nuestro equipo que es extraordinario, político, técnico y profesional, para encarar los desafíos que nos plantea el porvenir. Vamos a ir con posibilidades de competir por un lugar en el balotage. Desde atrás, como lo hicimos en la interna, un mes antes de la interna una encuestadora nos daba 50 puntos abajo del doctor Sanguinetti. Así que estamos acostumbrados a ganar de atrás y en esta oportunidad tengo plena confianza de que puede ocurrir exactamente lo mismo. Hablando del tema del debate, Daniel Martínez, más allá de que si pasa el balotage, ahí seguro va a haber debate. Eso ya se sabe. Por ley. Daniel Martínez, según la información que yo manejo, es medio reacio a más de un debate. Él dice, yo debato con uno en la primera vuelta y después si tengo que debatir de nuevo, debatiré. Pero ni está de acuerdo con hacer un debate de tres o de cuatro y tampoco está de acuerdo en hacer más de un debate previo. Quizás eso pueda revertirse. Y la calle Pou dice, yo debato con Martínez, porque la verdad un debate con Tal y sería medio aburrido, son medio parecidos las dos propuestas. Siente, porque en algún momento de su respuesta, cuando hablábamos sobre eso, mencionó algo al pasar. ¿Usted siente que de alguna manera como que lo están ninguneando, que lo están queriendo dejar de lado? No a mí, a la ciudadanía, que no le permite comparar proyectos, programas, propuestas, equipos, liderazgos. No sé por qué el ingeniero Martínez no quiere debatir conmigo. La ciudadanía jugará. El doctor Lacalle podrá parecerle que el debate es aburrido. A mí no. Estamos compitiendo. Estamos compitiendo por el liderazgo del proyecto alternativo al del Frente Amplio que asumiría el gobierno el 1 de marzo. Y creo que la gente tiene que decidir, y un debate es un buen mecanismo para hacerlo, qué proyecto le parece más atractivo, qué programa le parece más atractivo, cuáles son los equipos que ofrece cada uno de los candidatos para llevar adelante ese proyecto, y qué estilo de liderazgo, y qué personalidad y carácter tiene cada uno de los candidatos. Nosotros estamos diciendo que el país precisa un golpe de timón, que estamos instalados en una decadencia de la que no vamos a salir si no hay un proyecto vanguardista y transformador con la actitud que tuvo el primer vallismo. El doctor Lacalle propone un gobierno para evolucionar. Así que tenemos matices. Vamos a cooperar después, sin duda, la campaña va a ser de guante blanco porque nosotros no somos, y la ciudadanía sé que lo valora, de andar enchastrando a la gente. Damos nuestras ideas, nuestras opiniones, pero no andamos enchastrando gente como hicieron ahora con Robert Silva, una campaña absolutamente injusta para enchastrar a una persona de una extraordinaria integridad que dedicó su vida al servicio público y en particular, nada más ni nada menos, que a la educación. Una persona que cuanto más la conozco, más la valoro. Y nosotros no hacemos eso, pero señores, debatir. ¿Es la gente la que debe ejercer la presión para lograr esa instancia? ¿Quién tiene que ejercer la presión para...? Ustedes, ustedes, los medios. Es decir, señores, miren, aquí los medios de comunicación no proscriben a nadie. Aquí los finalistas tienen que debatir todos, tienen que estar todos. En las culturas, en los países donde hay cultura de debate, en esta etapa, debaten los finalistas, los que tienen chance de ganar. Las encuestas, aún las que nos dan a más distancia, dicen que esto es una carrera de tres. Los medios tendrían casi que exigir que fuéramos tres. Pero ¿verdad que usted había elegido como que en una primera instancia no debatir tan temprano? Y quería un debate más sobre el final de la carrera. Nosotros fuimos invitados, se nos planteó de aquí, de Canal 4, la posibilidad de debatir. Sí, Nico, todo abierto. Más aún, Canal 4, pocos días o semanas, no me acuerdo, después del debate con Óscar Andrade, que fue histórico. Porque ahora estamos hablando de debate y a quien, junto con Óscar Andrade, reinició la cultura del debate, ahora lo quieren dejar afuera. Eso no lo discute... Ahora nos quieren dejar afuera a los que empezamos, reiniciamos la cultura del debate. Pero cuando dicen nos quieren dejar afuera, ¿a quién? Tú lo acabas de decir, Martínez quiere debatir con uno y el doctor Lacalle no quiere... Le parece aburrido el debate. Martínez y Lacalle, ¿por qué los quieren dejar afuera? ¿Entiende usted? Bueno, nos están dejando afuera. Ahora, a mí no me enoja. Lo que digo es que hay que respetar a la ciudadanía. El Partido Colorado tiene chance de ser uno de los partidos que accede al poder, que accede al gobierno. La ciudadanía tiene derecho a comparar proyectos, programas, equipos, liderazgos. Por respeto a la ciudadanía. Si eso no ocurre, bueno, entonces nos sacaremos el gusto de debatir con el contador Astori, como sucedaño de otros debates que parece que quizás no ocurran, pero como yo creo que a la postre van a ocurrir, entonces querría debatir con el contador Astori antes, así después tengo tiempo de prepararme para los otros. Es todo. Queremos debatir, presentar nuestras ideas. Nosotros nunca atacamos a nadie a nivel personal, nunca agredimos, nunca enchastramos, presentamos ideas y decimos cosas que nadie se anima a decir. Porque nosotros queremos a la ciudadanía decirle las cosas como son, pensar, diagnosticar, decir, acá tenemos un problema, tenemos un problema serio, y esta es la solución que estamos planteando. Claro que nadie se anima a decir que el desempleo sería más alto si no hubiéramos contratado 70.000 empleados públicos porque no tenemos dinero para pagarlos y lo estamos haciendo a punta de endeudamiento. Resulta antipático, pero es la verdad. Y nosotros queremos decirle a la gente la verdad. Porque si ocultamos la cabeza abajo de la tierra, yo les aseguro que las cosas no van a andar bien, porque no andan bien. El país está en problemas, las empresas están cerrando, se están achicando, hemos perdido 60.000 puestos de trabajo en los últimos 5 años, cuando debimos haber creado 10, 12.000 por año para mantener la tasa de desempleo constante. Y estamos con la mitad de los chiquilines naciendo en los centros, en las periferias pobres, urbanas. Prácticamente ninguno termina en el liceo y termina en la informalidad, en la changa, en el delito, en la droga, en el Mides. Tal vez una última reflexión también queremos sobre los últimos dichos de Martínez, cuando dijo que nadie puede prometer no subir impuestos en el próximo gobierno, porque si lo hace no entiende lo que está pasando en el mundo. Como economista le pregunto, ¿es una promesa posible en esta campaña electoral el tema impuestos? No solo es posible, es necesaria, estoy en absoluto y total desacuerdo con el ingeniero Martínez. Esa es la vocación frente al plista. Gastar, gastar, gastar y gastar y claro. Cuando uno gasta, después tiene que salir a ver, a rascar la olla, a ver de dónde saca los recursos. Esto es lo que hizo este último gobierno. Mujica les dejó un déficit así de grande, tremendo choclo, y entonces tuvieron que hacer 3 ajustes fiscales, subir impuestos, subir tarifas de gasoil, electricidad, arriba de los costos de producción, bajar la inversión pública, todo lo contraindicado para una economía que está afiliada. ¿Pero usted podría prometer no subir impuestos de llegar al gobierno? Yo creo que no. Subir impuestos, Soledad, si fuera una solución uno podría considerarla en el repertorio, antipática, pero podría considerarla en el repertorio. Yo no lo digo para caer simpático, lo digo porque si uno sube impuestos o tarifas, impuestos a través de las tarifas del gasoil, electricidad, las telecomunicaciones, en fin, en una economía en donde las empresas están con rentabilidad nula o perdiendo plata y echando gente y le queremos cobrar más impuestos, en familias que están perdiendo el empleo o que sus parientes pierden el empleo o que tienen miedo de perder el empleo, que están restringiendo al máximo su presupuesto, les vamos a cobrar más impuestos. No funciona, Soledad, no funciona. Y de hecho no funcionó, se hicieron tres ajustes fiscales y hoy tenemos un desequilibrio en las cuentas públicas más grande que con el que empezó el último gobierno del doctor Vázquez. Acá la única salida es redimensionar el gasto. Gastamos como si no hubiera mañana cuando la soja valía 600 dólares la tonelada, hoy vale 280. La leche valía 50 centavos de dólar el litro, hoy vale 29. No existe ese mundo, se terminó. China se comía todo lo que había por delante, nos pagaban a precio de oro lo que vendíamos. Hoy no ocurre más, los recursos que abundaron ya no existen, no podemos sostener lo que nos comprometimos en aquel momento, tenemos que redimensionar y a la vez mejorar el Estado. Hay espacio para redimensionar y mejorar 100%. Las empresas públicas son un caso y muchos otros programas de gobierno los vamos a mirar los principales uno por uno para que con menos gente podamos hacer lo mismo y mejor. Lo hizo Nueva Zelanda, lo hizo Chile, podemos perfectamente hacerlo nosotros. Es un desafío grande, lo es, es el desafío que tenemos que encarar si queremos revertir esta decadencia en la que estamos instalados. Bien, Ernesto Talvis, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A ustedes.